A partir de las 0 horas con 5 minutos del día 1 de enero del año 2013, los vecinos de los Andes podrán mirar el cielo en dirección al Cerro de la Virgen, para apreciar una vez más el tradicional espectáculo pirotécnico que da la bienvenida al nuevo año. Se trata de una actividad que el municipio andino ya tiene confirmada oficialmente tras firmar el contrato con la empresa que estará a cargo del evento. Se trata de IWALT Limitada, empresa española que ha estado a cargo del show durante los últimos años en la zona y que tiene una dilatada trayectoria en este tipo de eventos. Un espectáculo que, de acuerdo a lo informado desde la Oficina de Eventos del municipio local, tendrá una duración de entre 15 y 20 minutos y cuyo costo será de 16 millones de pesos. El Parque Urbano de los Andes es uno de los puntos principales para apreciar el lanzamiento de los fuegos artificiales y por eso que, al igual que en años anteriores, se tiene contemplada una gran fiesta en ese lugar. A partir de las 22 horas con la presentación del grupo Nostalgia de Amor, que pretende hacer bailar y disfrutar a los asistentes hasta pasadas la una de la madrugada. El recinto se habilitará especialmente para la ocasión y por lo tanto las familias pueden incluso cenar en ese lugar a la espera del nuevo año. Considerando que se trata de una fiesta familiar, se espera que nuevamente en el Parque Urbano se reúnan unas 3.000 personas. Al espectáculo pirotécnico de los Andes se suman también los de Rinconada, San Esteban y Yayay.